Y yo también contesto la buena y la mala onda. Siempre es buena onda, la verdad, sí. ¿Buena onda contigo, Tere? Sí, hola, buenas noches. ¿Ha cambiado hasta acá, verdad? ¿Has notado el cambio de Tere y lo has notado? Sí. ¿Qué cambiaste? Estás como... te quería hacer una pregunta. ¡No! ¿Por qué no? Estás... ¿Estás proleando, Tere? Sí. Esa es la persona. Esa es la persona. Es el gracioso. Ah, guapa, guapa, guapa. Estoy más quemadita, estoy más ganciada. Sube que está pinchando algunas campañas publicitarias y hace... De a poco, de a poco, de a poco. De a poco, hoy día la llamaron. Fue la prueba, ¿le fue bien? Bien. Suerte. Suerte a ti y suerte también a Pauli, que se está preparando para... Sí. ¡La Betón! ¿Cómo te tiré flore hoy día? ¿Cómo te floreó hoy día? ¡Ay, muchas gracias, petaca! ¡Eso! ¡Creo en ti, creo en ti! Desicupé van preguntando, ¿cuál es tu favorita? Claro. Dije, por supuesto, el que es Ciro, la que está cerca de nosotros. ¡Volati! Nuestra representante. Y tu compañera también. Me preocupa tu preparación. Mi preparación está full. Mirá cómo está. Dale una vueltita, Volati. A ver, mirá. A ver, Volati. ¡Ah! Yo empecé desde temprano, hoy entomando solcito. Subí una foto que hizo Furón en las redes sociales. ¿La viste, Posa, la foto? Y yo quiero avisar, porque ayer hablamos de todas las chicas. Menos de mí. A ver, cuéstrala. Vamos a ver la foto. No hay idea. La están buscando. Nadie sabía que había puesto una foto. Sí, y quiero aclarar que esto es natural, ¿eh? Porque lo tuve que aclarar. Metacril. ¿Metacril? No es Metacril. Es mío, chicos. No es Metacril. Es mío, es mío. Ya, pero tú que compites y eres una profesional del fitness. Yo puedo acreditar que esto es verdad. Muy bien. Ya, pero ¿cómo se puede saber? ¿Viste el sudor de esa mujer ahí entrenando? ¿El sudor? ¿Le viste el sudor? No, no, no. ¿Viste el sudor? Vi esas redes sociales que están entrenando. Permiso. Comentario técnico. ¿Qué? A ver. Sentadilla profunda. Ah, más abajo. Sentadilla profunda. Oye, ese dedo raro, el dedo. Apretadito. Estamos trabajando ahí. Tú andas ahí por ahí también, ¿eh? A ver, el tuyo. Me lo fracturé. Me fracturé. Me fracturé. Chica. Ahí está. Ahí está, mirá. No, pero no se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Mirá. ¿Está ahí en la piscina o haciendo el aseo? No se ve nada. Olati. Perdón. ¿Y el bikini de tramo que queríamos vender? No se ve nada. No. Pero publicidad. Lo que pasa. No, no, lo que es esto. Tomando sol y creo que ese ángulo se vio muy bien mi cachete. Y yo lo subí claro. Un cachete. Ah. Y yo lo que quise aclarar ahí que nada, que es mío. Que se vio el ángulo, favoreció. Está como el pañuelo de Doña Floringa. Se usan esos pañuelos para el verano. Sí, porque hace mucho calor y para la cabeza. Porque hay que proteger la cabeza siempre. Pero eso sí es cierto. El cachete derecho de Volati que es real. El izquierdo no sabemos. El izquierdo no sabemos. El izquierdo no sabemos. El derecho no sabemos. Para la próxima sale el otro cachete. Oye, Kim me contó que está esperando que le llegue su carnet. Su certificado. ¿De qué? Su diploma. Yo mismo. Que acredita que es una profesional del bikini fitness. ¡Bravo! ¿Cuándo llega? ¿Lo están caminando? Luego debería llegar el próximo momento. ¿Cuándo vamos a hacer unas poses en bikini acá en vivo? Yo creo que mañana puede ser. Y ahora les voy a contar que voy a lanzar mi página web. Muy bien. Todo de unos días. Así que ahí les voy a estar contando. Tiene su técnica la pose. ¿Cuál? Tiene su técnica en el desfile. Y te vas a hacer el pollo. Esta se la vi a Schwarzenegger. Es que es como así. Pero con músculo. Igual pero con músculo. ¿Bikini? 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 No, es la Hulk. No, no, no. Va natural. Tiene que ser como más femenino. ¿Bikini? Ya, mañana voy a hacer una clase magistral de cómo exhibir bikini. ¿De verdad? Poses y todo. Como si fuera una competencia. Se armó. ¿Me puedo sentar? Gracias. Muchachas. Muchachos presentes. Me encanta este momento porque presento Darwin Awards. Esta cuestión la...